El cachorro segundo más importante del imperio norteamericano es el doctor Álvaro Uribe, el expresidente de la república, sigue fielmente las orientaciones y como lo decían aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra, precisamente él ha convertido a Colombia en la punta de lanza para impedir de manera contundente ese progreso de la izquierda democrática en América Latina y tratar de consolidar precisamente ese proyecto de Bush. Hoy está ese señor visitando a Colombia y hay una represión total de lo que han sido las expresiones y las manifestaciones populares, con un grave de locura total hasta el punto de que ellos mismos cortaron el internet y le están diciendo a la gente que la fibra óptica fue atacada por Alcadera que porque viene Bush. Y fuera de eso, con una situación tan delicada en el país como son las interceptaciones telefónicas. A muchos de nosotros nos cambian las claves para recoger los mensajes, los correos de voz en el buzón, precisamente por la intervención tan directa y tan contundente de lo que significa este gobierno. Yo les quiero decir a ustedes para comenzar a finalizar. Nosotros, y en mi caso personal, hacemos parte del Partido Liberal. Es un partido de 160 años de historia. Un partido con una tradición y un nacimiento absolutamente popular y de izquierda. Un partido que tuvo como voceros a personas como Rafael Uribe Uribe, que decía que había que ver en las canteras del socialismo. Un partido que fue regentado también por Alfonso López Pumarejo, que fue el de la revolución en marcha. Y mucho antes de eso, por Eliezer Gaitán, que fue asesinado precisamente el 9 de abril del 48. Hace 59 años, cuando se instalaba por primera vez la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Bogotá y estaba y tenía 21 años en esa época Fidel Castro. Desde ese momento, diría yo, que se empezaron y se comenzaron a imposibilitar el nacimiento de otras doces distintas en Colombia. Nosotros hacemos parte de esa izquierda democrática que acogió y que son históricos en buscar una salida distinta a lo que fue ese dominio conservador en el país. Nosotros reconocemos que los primeros liberales, los primeros guerrilleros fueron liberales. Ahí estuvo Juan de la Cruz Varela, en los llanos orientales del país. Y estuvo Marulanda, cuando creyendo en el establecimiento organizaron una serie de repúblicas independientes como fue Marquetalia, como fue Vallaver y como fue Pato. Hoy, nosotros pensamos que para poder recuperar lo que nosotros necesitamos recuperar, que es la democracia que está secuestrada en el país, secuestrada por el proyecto, no solamente paramilitar de Uribe, sino secuestrada por el proyecto imperialista de Bush. Necesitamos, primero que todo al interior del partido, impedir el avance de César Gavilla Trujillo, que fue tal vez uno de los más importantes, yo diría de las más importantes piezas del consenso de Washington en el año de 1991 cuando fue presidente. Que tuvo además a Álvaro Uribe como uno de los senadores más subsecuentes y más importantes para lograr las modificaciones, por ejemplo, de la flexibilización laboral y todo lo que significó la apertura económica. Hoy, él está presidiendo el partido. Nosotros habíamos logrado tomar el partido en el año 2002. Y en ese momento hicimos cosas tan importantes que queremos recuperar y por eso necesitamos impedir que César Gavilla Trujillo sea reelegido nuevamente en la dirección del partido. En su momento, nosotros logramos, cuando yo presidía el partido y estaba a la izquierda del partido hace escasamente tres años, hicimos el acuerdo y los compañeros del pueblo no me dejan mentir. Yo presidía el partido e hicimos un acuerdo que permitió que la alcaldía de Bogotá fuera ganada por primera vez por la izquierda democrática en Colombia, que fuera ganada por Lucho Garzón. Y eso significó para nosotros al interior del partido toda clase de persecuciones y estigmatizaciones. Y logramos derrotar el referente fiscalista y ascendista que había promulgado el presidente Álvaro Ríos como parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Nosotros unidos los derrotamos. Y por eso consideramos que hoy es importantísimo lograr el avance de la izquierda democrática dentro del partido para recuperar el partido, pero sobre todo para poder avanzar en la izquierda democrática en Colombia. Y en ese punto yo quiero dejar aquí una consigna que me parece importante. Si nosotros, los de la izquierda democrática del partido y la izquierda histórica de Colombia que se agruta en el PDA, no llegamos a un acuerdo para lograr un candidato único a la alcaldía de Bogotá, nosotros vamos a perder todo el trabajo que hemos venido haciendo durante estos últimos años. Y necesitamos precisamente lograr un consenso en ese sentido. Y esa es parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y en segundo lugar, yo, como lo dije en su momento, nosotros no debemos presentarnos a elecciones. Estamos haciendo el juego a la ultraderecha de este país. Estamos haciendo el juego al modelo imperialista que requiere tener un reneo de elecciones. Quiero recoger algo que dijo de manera muy importante Alberto Anaya en el día de ayer. La derecha ya no se preocupa por ir a comprar votos, le sale muy costoso y además muy evidente. No le interesa irse como ahora, por ejemplo, en las regiones. Ya le va a quedar muy difícil al paramilitarismo, aunque no se desmonta del todo, de manera tan abierta a comprar las elecciones. Pero sí ha avanzado en una cosa moderna, que es el fraude electrónico. Y yo le dije a los compañeros en Colombia, el presidente Uribe no ganó las elecciones. Y no las ganó porque aquí hubo ese contubernio que ya fue de frente con el paramilitarismo impidiendo que a muchos de nosotros nos eligieran. Pero sin embargo lo logramos. Y en segundo lugar, porque hubo un fraude electrónico que le permitió sacar una votación tan importante. Las detenciones del director del GAS demuestran que sí hubo un fraude electrónico y que él no ganó las elecciones. Y por eso un gobierno ilegítimo, elegido con las balas del paramilitarismo, con el arrasamiento, con el despedazamiento del movimiento social, lo único que nos quedaría a nosotros es exigir una convocatoria a nuevas elecciones en el país. Elecciones de presidenta de la república y elecciones de congreso de la república. Y sigo pensando exactamente lo mismo. Hoy no es difícil avanzar en esa propuesta en Colombia. Por eso nosotros vinimos aquí además con el afán de consolidarnos, de recrearnos en el pensamiento, de pensar que si vamos por la ruta donde es, vinimos a decirles que los gobiernos progresistas de América Latina tienen que encortar las relaciones diplomáticas con Colombia. No puede ser posible que no se dé el intercambio humanitario. No puede ser posible que en Colombia hayan 3 millones de desplazados internos. No puede ser posible que hayan 5 mil secuestrados. No puede ser posible que en Colombia haya más de mil dirigentes políticos en la cárcel y que no le interesen absolutamente a nadie. Yo me pregunto cómo es posible que los gobiernos democráticos de América Latina se reúnen con un presidente, lo sigo, por la mafia, por el paramilitarismo, por un asesino. ¿Cómo es posible que no se llame ni siquiera a la contradicción y a la controvertida y a la pregunta dónde está la gente de nosotros? ¿Cómo es posible que en Colombia haya más de 13 millones de colombianos en la indigencia y 25 millones de colombianos en la absoluta pobreza? Que tengamos tantos colombianos viviendo en el exterior. Que nosotros seamos los palos de América Latina y a nadie le importa. Y por eso creemos que lo fundamental aquí es la solidaridad activa. Ustedes nos tienen que ayudar. Ustedes nos tienen que ayudar. Y nos tienen que ayudar a derrotar este sistema mafioso que no logra que en Colombia haya democracia. Ustedes no pueden ser indiferentes a la suerte de nosotros. Nosotros no estamos satisfechos con lo que está pasando, no estamos contentos. Nosotros no podemos continuar en un país donde el jefe de la inteligencia, el general de la inteligencia se reúne con los partidos políticos y les dice va a haber un magnicidio, van a asesinar a Gustavo Petro y a Piedad Córdoba. La gente no le importa. Yo creo que algunos dirán siquiera. Van a dejar de joder, van a dejar de presionar, van a dejar de hablar. No, nosotros aspiramos a que así como muchos de ustedes pueden tener la posibilidad de vivir como seres humanos de que muchos de ustedes, como lo decían en el día de ayer aspiramos a la búsqueda de la verdad. Nosotros necesitamos que en Colombia se sepa la verdad. Lo que ha ocurrido en Colombia es absolutamente grave. Unos asesinos beneficiándose del aparato jurídico del Estado. Unos asesinos pagando unas condenas que son humillantes frente a la posibilidad de que las víctimas recuperen esa verdad y que las víctimas puedan mínimamente ser satisfechos de saber a dónde están sus muertos, a dónde los enterraron, a dónde los desaparecieron. Yo tengo mi hija desaparecida hace dos años y medio y yo quiero saber dónde...